Amigos míos, miren, esto ocurrió ayer, ayer ocurrió esto, quiero sensibilizarme, visibilizar, apoyar, ayudar a la mamá de Andy García. Andy García está siendo torturado, está siendo golpeado con amenazas de muerte y quiero visibilizar a su madre que hizo una directa por todas las calles de su pueblo, pidiendo libertad, el dolor de madre, qué cosa dura, señores, quiero ayudar a esta madre, vamos a ayudar a esta madre, vamos a visibilizar su caso, vamos a acompañarla, vamos a multiplicar el mensaje, mírenla ustedes mismos. Aquí una vez más estoy haciendo una denuncia, una denuncia pública, aquí mira cuál cartel aquí, libertad para Andy, libertad para Andy, estoy haciendo una denuncia, acabo de recibir una llamada de Andy donde él está siendo amenazado en prisión, la misma seguridad del Estado, los mismos guardias están utilizando a los propios presos políticos para ponerlos unos contra otros. Andy ya está siendo amenazado de que va a recibir una golpiza y yo estoy denunciando, estoy denunciando ahora mismo y estoy acusando ahora mismo, estoy haciendo responsable a la seguridad del Estado, haciendo responsable a los guardias ahí del PRE, a cualquiera por la integridad física de mi hijo. Cuidadito con tocar a Andy, estoy cansada de decirlo, estoy cansada de decirlo y se los he dicho una y mil veces, no me voy a callar, no nos vamos a callar, me voy a manifestar ahora mismo, me voy caminando, que lo vea el mundo, que lo vea el mundo, me estoy manifestando, libertad para Andy, libertad para Andy, libertad para mi hijo, voy para la fiscalía, voy para el tribunal, voy para donde tenga que ir, estén al tanto para si me detienen, estén al tanto, esto es libertad para Andy, no más represión, abajo la dictadura, no más represión, libertad para mi hijo, libertad, está bueno ya, los delincuentes, los delincuentes son los que están en las calles robando y ustedes amenazando de muerte a mi hijo, amenazándola allá adentro, me da lo mismo, me puedes llevar presa ahora mismo, no les tengo miedo, esto es libertad para Andy, libertad para Andy, ni una amenaza más de muerte para mi hijo, ni una más, no aguanto más, ustedes son unos delincuentes, los verdaderos asesinos, los verdaderos delincuentes son ustedes, que están mandando a matar allá adentro a todo el mundo, Arturo Montenegro, tú que eres el responsable y Christopher, ustedes son los responsables de la vida de Andy en prisión, ustedes mismos, preséntense y hagan algo, libertad para Andy, estoy pidiendo libertad para Andy, y si a Andy le pasa algo, si a Andy le pasa algo, ustedes son los únicos responsables, Andy está siendo amenazado de muerte, cuidadito con tocar a mi hijo, cuidadito porque no respondo, estoy cansada de denunciar, cansada de ir a las autoridades, he ido a fiscalía, he ido al tribunal, he ido a todos los lugares, y no pasa nada, denuncié a Roberto Rojo, porque le dio golpe a Andy y no ha pasado nada, no ha pasado nada, ese hombre está en la casa, como si nada, ni una amenaza más de muerte, no aguanto más y no respondo, y voy directo a fiscalía, directo a fiscalía voy, ni una amenaza más, no hay código penal que me calle a mi la boca, ese es mi hijo, no es un delincuente, miren cuántos robos hay en la vigía, cuántos robos hay en Santa Clara, cuántos violadores sueltos, y Andy por tan solo salir a pedir un cambio, por tan solo pedir libertad está preso, ustedes no tienen preso injustamente, ustedes pueden pararla, pueden parar si quieren la directa, no me importa, voy directo a fiscalía, esto es libertad para Andy, libertad, ni una amenaza más de muerte para mi hijo, ni una más, basta ya, que el mundo entero sepa lo que le están haciendo a mi hijo, que el mundo entero sepa, que el mundo entero sepa que Andy es inocente, y hago responsable a la seguridad del Estado, hago responsable a la seguridad del Estado, si algo me sucede a mí, si algo le sucede a mi hijo, voy a entrar a fiscalía con este cartel, no dice nada más, nosotros no somos delincuentes, nosotros no somos terroristas, a nosotros no nos paga nadie, lo que hay en mí es el corazón de madre pidiendo la libertad de mi hijo, voy pasando por frente del DTI, me importa un comino, que me detengan, me importa un comino, porque lo que me importa es la libertad de mi hijo, miren, voy del frente, ahí mismo, del DTI, ahí mismo, voy del frente, directo, directo para fiscalía, no más injusticia, libertad para Andy, libertad, quiero a mi hijo libre, pero no más abuso, no más detenciones arbitrarias, no más amenazas de muerte, miren, estoy entrando a fiscalía, voy entrando a fiscalía, estoy aquí, los hago responsables si me pasa algo, y si le pasa algo a mi hijo, esto es libertad para Andy, está amenazado de muerte, aquí estoy entrando, estoy entrando, de buena forma, de buena forma estoy entrando, voy a entrar, voy a apagar el teléfono. Qué cosa tan dura, señores, cuánta tristeza, esa madre sola pidiendo por su hijo, por ese pueblo, vacío, nadie, sacan croquetas y se amontonan 200.000 personas, una madre llora, pide, grita por su hijo, con amor de madre, cri cri, de hecho en algunas casas lo que se oye es reggaetón de fondo. Hoy, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, estoy visibilizando a la mamá de Andy García, el caso de Andy García, libertad para Andy García y para todos los presos políticos. Vamos a apoyar a nuestra gente, señores, es durísimo, te desgarra, te saca, te saca todo, pero tenemos que hacerlo, ¿ok? Libertad para Andy, libertad para todos los presos políticos. Y seguimos, seguimos, les mando un beso y un abrazo, multipliquen el mensaje, vamos a apoyar a nuestra gente. Hasta la próxima.